¡Hola, Juno! ¿Cómo andás? ¡Qué grande! Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy buen día para ustedes. ¿Qué dicen? Gusto hablar. Mucho gusto estar comunicado. No digas que estás con frío y medio dormido después de festejar ayer hasta alta suerte de noche. Yo, más que medio, ¿eh? Más que medio. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, le pusimos garras. Le pusimos garras para estar acá con todo gusto, para no fallarle. ¿Cómo viviste ayer esta victoria de Argentina después de, además, todo lo que fue la previa, lamentable, el atraso del partido, el tobillo de Messi? Sí, fue, la verdad que bastante amargo todo, ¿no? Ver la organización, ver familias sufriendo, ni hablar con lo que le pasó a Uruguay y demás. Así que una copa, bueno, que yo no sé si excede lo deportivo, ¿no? La verdad es un papelón, una vergüenza pésimamente organizada. Pero bueno, uno tiene que decir, no empaña, entre comillas, el triunfo argentino, sin lugar a duda. Pero la verdad que es un horror que esté en manos de esta organización, el fútbol, ¿no? Tal cual. La verdad que sí. Bueno, será un llamado de atención. Pero ahora hablemos de tu presentación en ¿Quién es la máscara? Contanos cómo fue esa experiencia, cómo recibiste la invitación y por qué decidiste esa aceptar. Y bueno, siempre que me invitan a Uruguay voy de cabeza, así que imagínate, ¿no? Siempre me... Bueno, gracias a Dios, trabajando mucho por acá. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, y en este caso fue mi amigo Diego Sorondo quien me hizo llegar la invitación. Y bueno, le buscamos la manera, le buscamos la manera. Y como era todo... Bueno, lo único que lamenté es que era muy en secreto todo, ¿viste? Así que, la disculpa a todos los amigos, ¿no? Porque, bueno, Coquito me llamó. Así que estuviste por acá y no me dijiste nada. Digo, ¿qué querés? Si era el secreto todo. Así que fue... Eso fue raro, chicas. La verdad que sí. Porque ir a Uruguay y estar vestido de astronauta. La verdad que fue un poco... No fue lo mejor, si se quiere. Pero la verdad que muy divertido. Me trataron bárbaro. La verdad que todo el equipo en el canal, todo fue maravilloso. Muy, muy, muy divertido. Lo único, el poco tiempo. Y ya te digo, y no poder comunicarme con los amigos. Y bueno, y la sorpresa que generó después. Maxi lo mismo. Maxi no sabía absolutamente nada. Así que... Pero bueno, lo lindo también. Después del programa fuimos a comer. Y bueno, reímos mucho. Tenemos una amistad hermosa. Así que siempre es un placer. Puma, Guillermo te saluda. Siempre te definiste como un hombre de teatro. Y si no me equivoco, estás haciendo un proyecto que tiene que ver con una promesa muy especial. Si es así, contame un poco. ¿O en qué proyectos estás? Sí, Guillermo. Sí, casualmente también. Sí, estoy haciendo el Cirano de Breserac en el Tato San Martín. Es un sueño, un deseo materializado. Que me tiene realmente conmovido. Estamos desde noviembre en San Martín ahí. Haciendo funciones a full, a sala llena. Ha superado las expectativas amplias. Porque ya solamente concretar el estreno en un teatro oficial es mucho. Pero bueno, dada la gran cantidad que está viniendo. La gente se vuelca y se emociona. Y comparte conmigo el orgullo grande de hacer un Cirano de Breserac. Así que muy, 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 muy feliz. La verdad que sí, Guillermo. Muy feliz, muy... Y es una obra que, bueno, implica realmente mucho compromiso. En todos los sentidos. Pero vale la pena. La verdad es conmocionado. Porque imagínate que es la obra que a mí me hizo ser actor. Esta obra la vi en el año 77 con mi abuelo. Me llevaron por primera vez al teatro. Yo tenía 16 años y ahí decidí ser actor. Así que plasmarlo más de 40 años después en esa misma sala. Es glorioso. La verdad que es glorioso. Ahora, hablando de ser un hombre, un actor muy conocido por verte a través de las pantallas. Verte en el teatro. Digo, el estar también escondido debajo de una máscara durante todo ese tiempo. Como decías vos, esa cosa de pasar anónimamente. ¿Cómo lo viviste? No, lo que pasa es que imagínate, porque llegué, ¿no? Y me metieron la máscara, muy gracioso. Me metieron una escafandra para que una máscara. Y de ahí fui al estudio a grabar. Que la pasamos barba y nos reímos como locos. Ah, un maestro. Viste lo que es Moreira, ¿no? Un crack. ¿Cuáles son los temas que elegiste? ¿Lo elegiste vos? ¿Lo habías elegido Gonzalo? ¿Te costó o no? Mirá, primero Gonzalo me había sugerido, pero más o menos tenemos los mismos gustos. Somos de las mismas generaciones, así que somos de bailar lento nosotros. Entonces la pegamos como Moreira, hermoso, ¿no? Hermoso. Hermoso. Nos divertimos mucho. Es un coach, pero la pucha. Porque la verdad que para mí juntarme y que meta dos notas más o menos seguidas, tiene que tener un gran maestro al lado. Sí, realmente. Y cuando estabas debajo del traje, ¿te costaba moverte mucho con el tema de la coreografía? ¿Cómo fue eso? No, terrible. No, terrible. Porque aparte, imagínate, vos estás vestido de, no sé de qué, que era un bicho, no sé qué. Un bicho de luz. Un monstruo, sí. Un monstruo, por él. Un monstruo, sí. No, estaba en el camarín con eso. Y cada vez iba del camarín al estudio, tardaba como cuatro días. Pero decía, ¿cuándo era la grabación? El jueves, bueno, salgamos el martes, porque no llego a tu hermano. Así que era como varias personas que me trasladaban, ¿no? Claro. No, era muy fuerte, de hecho, tenerlo a Maxi, ¿viste? Tenerlo a Maxi ahí a 20 centímetros. Claro, una locura. Una locura. Además, quedan tan graciosos después cuando se sacan la máscara con el cuerpo de monstruo y tu carita. Quedaba esa escena muy simpática al lado de Maxi. No, totalmente. Y bueno, veía que había otros participantes que no sé quiénes eran, también unos compañeros ahí de monstruo que estaban en otros camarines. También no sé qué era, entonces nos cruzábamos por ahí, todo vestido de mascarita. Así que, nada, muy divertido. Realmente muy divertido. ¿En algún momento dudaste o ni medio? ¿Cómo? ¿En algún momento dudaste? ¿Dijiste un...? No, no, qué verdad. No lo disfruté mucho, todo lo que me llame y aparecen todos amigos. Así que no, confiando absolutamente y sabía que la íbamos a pasar bien, sin duda. No, qué voy a dudar. Me encantó, me encantó de primera instancia, te lo pueden decir los chicos. Soy más fácil que la tabla de luz, ¿no? Sí, a mí me llaman de luz y digo, dale, vamos. No, pero te cuento qué. Mirá, vamos y vos me contás allá. O vemos un asado y lo arreglamos. Sí, totalmente, absolutamente. Si jugás Feni, mejor. Así que bueno, vemos cómo viene el tema. Buenísimo, Puma, bueno, muchísimas gracias por participar, por poder disfrutar de tu talento en el escenario de una forma muy particular. Te deseamos lo mejor, muchos éxitos y pronto de nuevo de regreso acá en Uruguay presentando alguna obra. Hoy, ojalá, ojalá vayamos a dar una idea de hacer el Cirano de Gerardo en el Solís. Así que sería, hoy sería glorioso actuar en ese gran teatro hermoso, llevando el Cirano. Así que estar con todos los amigos ahí de la Comedia Uruguaya, con todos mis amigos, así que ojalá, ojalá estén, estamos en eso. Ojalá se dé. Buenísimo, bueno, muchas gracias, éxitos. Un abrazo, Puma, gracias. Un abrazo enorme hasta siempre, pasarlo bien. Igualmente, gracias.